El segundo bol de Ethan Me alegro de que por fin haya recuperado el apetito No sé si saldría contra luz Pero creo que no Pues lo que os estaba diciendo Que lleva unos días sin comer Debido a lo de la varicela Supuestamente Pero con el rollo Lleva varios días sin comer Y hoy se ha levantado y se ha comido su bol de cereales Y ahora se está acabando el segundo Así que súper bien Lara ya ha desayunado y eso Y a Lara ya le están saliendo Los granitos De la varicela Y ahora se han quedado en la carne Y ahora se han quedado crise Y ahora se Han quedado en lata Esta una Esa y estamos un poco bastante pachuchos pero pachuchos y anoche, bueno esperad porque os voy a contar lo que pasó ayer ayer me levanté a las 7 menos 5 porque entraba a las 9 a trabajar, entonces pues que hago pues de 7 a 8 me preparo la comida desayuno yo y a las 8 les despierto pasar a las 8 y media en la guardia a ver como os lo voy a enseñar, vale si esto es mi casa y esto es el trabajo yo tengo que ir aquí a la guardia y de aquí a aquí, después de estar todo el día trabajando con el cielo gris, cuando yo salgo de trabajar, el cielo decide ponerse a llover pero a llover a llover, a lo holandés pues que pasa, que llegué a casa, claro voy en bici, no iba a cara al aire mejor dicho, huracán según los términos holandeses de viento no iba a cara al huracán y llegué a casa duchada pero duchada duchada, que solo me faltaba ponerme ya el gel en el cuerpo el champú y ducharme ya en las escaleras pues que pasa que pillé frío y me duele la garganta ¿quieres más, Mara? toma, cariño y como Isan también estuvo pachucho de la barriga el otro día Héctor ya me estaba comentando que ayer él ya no estaba no se encontraba bien y ha pasado una noche de perros y aún así bueno más ya le estoy viendo ayer le vi un granito aquí rojo y hoy ya le he estado viendo que tiene más espero que vaya igual de bien que con Isan y esta tarde voy barra IVA porque ahora no lo tengo muy claro a quedar con una amiga y a mí me duele un poco la cabeza pero yo creo que es de sueño de cansancio o no haber ido bien esta noche si yo dejo la bici así en Valencia no dura ni una hora es que en el otro vídeo dije eso de que roban en España y había gente como ofendida de que lo dijera o generalizara yo me refiero sobre todo a Valencia que es donde vivo y sé que roban no sé no haya donde vayas y yo me voy a llevar mi bici pero lamentablemente yo no la voy a poder dejar en la calle por mucho que yo quiera aquí hay como unos taxis para gente minusválida y es esa furgo de ahí y los llaman a ver los taxis aquí tienen las las matrículas azules vale están ahora mismo no sé pero mirad es este tipo de furgo y por mucho que le moleste a la gente es que no sé es verdad ¡Izan! ¡Go, go, go! ¡Ey! ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¡Izan! ¡Ya está! ¡No pasa nada! a ver límpiate aquí donde mamá límpiate aquí sí ya ok pilla la moto ok pupa pupa sí pero ya está ok pilla a pilla 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 wru eterno túnel de árboles vamos a ir ahora al parque de Laranja porque estaba en la avenida buscando para recargarme el móvil y o muy pronto o muy tarde como he salido de casa escopeteada todavía había negocios que no estaban ni abiertos y he encontrado uno que sí que estaba abierto y me he recargado el móvil ahora le he metido el código y como estábamos en la avenida digo, va, voy no sé, ahora un ratillo aquí al parque de de Laranja pero es que hace muchísimo aire, tengo mucho frío tengo frío y voy con sudadera, tengo fresquibri y me lo estoy notando en el cuello ya veremos ya veremos luego ahora le había puesto la capucha pero se la ha quitado dime dime, ¿Izan? ahora mismo estoy en otoño pero además noviembre octubre, finales de octubre y noviembre vaya tela, que aire o sea, hace muchísimo aire y además es que es súper frío, eh estos cambios radicales nos está dejando atontados a Héctor y a mí y por cierto hoy, justamente hoy hace siete años que estábamos de vacaciones Héctor y yo en Ámsterdam por primera vez ¡guau! siete añazos vaya tela hoy también se espera la lluvia ¿vosotros qué opináis? mirad, ¿eh? qué bonitas ahí están los cerditos ahí están los cerditos ¿qué bonitas son estos? alguien me dijo que son cerdos vietnamitas no lo sé qué pelaje guau ¿qué hacen los cerdos, Izan? sí ¿Lara? guau guau no no pasa nada, Izan ¿quieres pasar? sí vamos guau 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 No 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 Yo quiero uno Y la Tania No 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 Hola Hola peluche Ay Lara Padre El blanco hija El blanco hija 옷 El blanco hija ¿Qué es entrarte? ¿Vale? Estamos dentro de la casa de la granja y mirad cómo es. Izan, aquí tienen cobayas. Wow, Izan. ¿Eres una cabra? ¿Qué? ¡Baja! Anda aquí. ¡Baja, Izan! Tienen hasta ratas. Wow. Hola. 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 Bueno, ya veis que estamos en casa. Estoy vendiendo el cuadro este que le voy a echar mucho en falta, pero ya pillaremos otro. Lo estoy vendiendo y van a venir esta tarde lo más seguro por él. Me encuentro bastante mal. Tengo como angustia, como náusea. Me duele un poco la cabeza. Y estaba poniendo ahora los anuncios por grupos de Facebook y eso. ¡Qué frío tengo! ¡Qué frío tengo! Y estoy muerta. He cogido un frío yendo a la granja y eso. O sea, iba con la sudadera y os lo he dicho, que tenía muchísimo frío. Me duele ahora un poco la cabeza. Izan ya me está diciendo que no quiere comer. Y Héctor preparó anoche para cenar tortilla de patatas. Que mirad qué pintaza tiene. Y yo me comí la media que falta. Porque se las puse a estos pitusos, pero no quisieron. Ayer no se encontraban muy católicos. Y se las voy a poner y se las voy a volver a hacer para comer. ¿Qué pasa, chicos? Oye, ya está bien. ¿Qué pasa? Venga, Izan. Están también. Ellos que no pueden con su alma. Ven. Ven, mi amor. No me llores. ¡No se llora conmigo! Dímela, Izan. Ay, mi chico bonito. Madre. A ver ese culo. Uf, me siento que estoy sin parar. Y me estoy como medio mareando. También estoy buscando trabajos. Y he estado solicitando varios. Y me han contestado de uno. Y he estado liada también. Ahora, cuando hemos llegado a casa. Y, madre mía. Que no paro. Y me noto cada vez más agotada. Y a medida que vaya acercándose ya también septiembre y eso, hasta que no me den las vacaciones, porque yo mis dos últimas semanas, ya lo sabéis, las tengo de vacaciones, hasta que no llegue ese día, me siento súper agotada. Estoy aquí atrapada porque acabo de terminar de fregar todo. Y le estoy diciendo, porque no veáis, no veáis cómo se ha puesto el suelo, ¿eh? De la comida. No se ha acostado y me he liado aquí a limpiar. Y le estoy diciendo a una de mis mejores amigas. Estoy hablando con ella por WhatsApp. Ahora cuando acaba de comer, te cuento, te hablo. Y de eso hacía tres años. O sea, se va. Se piensa, ¿qué pasó de su cara? No puedo más. Ay, por Dios. Creo que me voy a... Ya está, el comedor arreglado. Cocina arreglada. Baño arreglado. Y voy ahora a descansar porque no puedo más con mi alma. Y voy a acabar el suelo de la entrada y me voy a duchar. Venga, va. Ánimos. Desearme suerte. Bueno, ya son las cinco de la tarde. Y se ha anulado muchísimo. Y sigue con el viento de este, el aire bastante frío. Ya, cariño, se ha despertado en la grana un poco quejicosa, la verdad. Voy a preparar ahora el juice. Y he dejado... Me he duchado, como habéis comprobado, por el pelo. Y... Y me he quedado ahí en la cama, súper a gusto. Con el móvil. Hablando con mi amiga. Buscando trabajo, mirando trabajos. Editando un vídeo. Eh... Viendo los e-mails. Y... Súper bien. Y me he quedado ya más tranquila. Porque ya están todos los suelos fregados. Menos de la cocina. El de la cocina no lo he fregado. No sé si tendría que haberlo hecho. Y voy a cerrar aquí porque tengo un frío. Del copón. Y estoy preocupada por... Por Héctor. Porque no sé cómo se encontrará. Y he bajado la basura. Y iba a tirar el pañal en la basura y digo... Pero dónde narices está la basura. Me he quedado... Ay, no entiendo nada. Se me ha caído o algo en plan... No sé. Digo... Qué narices ha pasado. Y no he acordado de que la había bajado antes. Y se me ha olvidado poner los bricks. Porque los ponemos aparte. Porque ocupan tanto. Que los ponemos ahí encima. Y luego sacamos la basura del cubo. Y los metemos. Y se me ha olvidado. Bueno, voy a preparar el juice. Vamos. Madre mía. ¿Cómo estamos? ¿Izan? No, Lara. No me tires el juice así. Lara, esta no sé cómo. Yo... La verdad es que me encuentro mejor. ¿Izan, esta no sé cómo? ¿Héctor, esta no sé cómo? ¿Qué le pasa a mi leoncita? Vamos. Qué cariño, no. Ay, pues creo que no me voy a enrollar más. Porque no quiero hacerlo muy largo. La verdad es que hoy, por ejemplo, noto que se me queda corto. Como que me apetece grabar más. Pero es que si no, se hacen largos y no me gustan nada. Lo siento. Hay otros días que es en plan, corta ya el vídeo porque no hay nada más. Pero hoy sí como que me apetece, decía... No sé, grabar más. Pero bueno, da igual. Lo voy a dejar aquí. A ver cómo llega Héctor. Ahora le ayudaré con la compra y eso. Y se van a llevar el cuadro. Así que lo tengo que bajar y tal. Y... Y nada, voy a dejar aquí el vídeo. Ya os voy contando qué tal. Y mañana y pasado, dos, dos días, fin de semana, a trabajar. Y el lunes también. Así que... Tres días, sí. Yes. Let's go. Bueno, nada. Voy a dejar aquí el vídeo. Y... Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.